Durante una reunión con el director nacional de la Unidad de Gestión del Riesgo, se abordaron las medidas necesarias para proteger a los habitantes del barrio La Trinidad y otros sectores vulnerables. Desde 2022, los habitantes de este sector han sufrido las consecuencias de deslizamientos e inundaciones. La situación se ha agravado con las lluvias actuales, poniendo en riesgo no solo a los residentes de La Trinidad, sino también a las familias de los ubicados en la parte alta de la ladera afectada. Lo primero es para reubicar a las familias de La Trinidad, son 84 familias, ya la administración tiene el predio. El resto de los recursos para la construcción de las viviendas y demás son de Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y probablemente en convenio con el Ministerio de Vivienda para la Construcción de las mismas. El mandatario subrayó la urgencia de realizar un estudio geotécnico valorado en 350 millones de pesos para determinar las acciones necesarias para estabilizar la ladera. Este estudio es crucial para mitigar los riesgos y definir las obras necesarias, que podrían superar los 4 mil millones de pesos. Además, las familias de Avedules y Senderos de la Hermosa, que también están en riesgo, serán evaluadas para determinar la necesidad de su reubicación. Ya el costo de las viviendas se determinará cuando se haga el proceso del convenio entre el Ministerio de Vivienda y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, que también estamos hablando de los miles de millones de pesos, probablemente más de 5 mil millones de pesos. La reunión con el Director Nacional de la Unidad de Gestión del Riesgo significó un paso importante para asegurar los recursos necesarios para la construcción de las viviendas y la estabilización de la ladera.